Miércoles, mitad de semana, ya estamos acá, son las 4 y 30 en punto y le estamos dando la bienvenida a usted, gracias por su fidelidad, por esa compañía de todos los días, de siempre estar con nosotros, debería que es una bendición y un privilegio poder trabajar para usted que nos deje ingresar en su hogar todos los días, así que muchísimas, muchísimas gracias y espero que esta media hora sea la mejor hora en la que usted decidió ver televisión, sí, sí, se acaba de poner en sintonía, pues realmente bienvenido y espero que aproveche todo es el programa, vamos a iniciar con manualidades. Hola amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto contar con su compañía aquí en su programa Mujeres del 2000 y en su segmento de pinceladas, el día de hoy continuamos con el segundo segmento de la idea que les habíamos traído la semana anterior. Yo continúo por acá con mi hojita de práctica, yo me adelanté un poquitito fuera de cámara por cuestión de tiempo más que todo, pero usted no se vaya a preocupar porque todos estos vuelitos que usted ve aquí en estos pétalos los vamos a ver y vamos a trabajar bastante despacio para que usted también pueda aprender con nosotros, yo voy a mantener siempre usando el pincel de tres cuartos de pulgada, el pincelito plano y vamos a utilizar, vamos estamos trabajando con rosado, con frambuesa, vamos descargando y vamos a poner un poquitito de rojo guaya para profundizar y vamos a tocar el blanco para dar un poquito más de luz, dos, una vez que ya lo tenemos ahí, esta que yo elaboré tiene, le vamos a dar tres vueltas, pero recuerden dependiendo del tamaño del espacio que ustedes tienen, pues así va a ser o más grande o más pequeña, aquí me da a mí la oportunidad de trabajarle tres vueltitas y el centro, vean aquí presten muchísima atención, nos vamos a ubicar en el pétalo de arriba y vamos a hacer exactamente los mismos movimientos que llevaban nuestros pétalos, yo espero que ustedes hayan practicado muchísimo, ahora vean, nos detenemos aquí, giramos el pincel hacia mi izquierda, vamos hacia la derecha y hacemos el otro pétalo, ven cómo va formándose esos vuelitos que posiblemente ustedes dicen, pero bueno, qué difícil que está esto, qué complicado, pues resulta que no, es cuestión nada más de un poquito de cuidado y por supuesto de muchísima práctica, cómo se nos acabó la pintura, yo tuve que detenerme ahí, pero vamos a iniciar el trazo acá de punta, vengo hacia abajo, giro el pincel hacia arriba y hago el otro pétalo, acá lo hago completo, si se acabó la pintura otra vez, pues me detengo nuevamente, volvemos a cargar, generalmente el color que más se nos va a ir gastando el blanco, en este caso la luz, entonces vamos a cargar muy muy bien de blanco, me posesiono nuevamente acá, recuerde que son trazos muy limpios, vuelvo el pincel para acá, lo giro nuevamente y vuelvo a hacer otra vez el movimiento del pétalo, si la pintura me da, pues no pasa nada, seguimos trabajando, acá giro y vuelvo, vean cómo empieza a formarse esas ondulaciones tan lindas que le dan muchísimo, muchísimo movimiento a nuestro elemento principal, les repito, es cuestión de práctica nada más, aquí vuelvo a quedar acá, vengo con mi pincel hacia la parte de atrás, giro, hago movimiento de subir y bajar, me da la pintura todavía, giro, vuelvo a subir, no se preocupen ustedes por la parte del centro, porque eso lo vamos a venir a tapar, ahora cuando le elaboremos el centrito a nuestra flor, acá, solo, ya ese es el último trazo, giro hacia acá, busco por aquí y vengo empatando ahí, vean ustedes que lindo, verdad, que lindo que se nos ve con muchísimo movimiento, igual yo trabajé esta de acá, pero vamos a girar un poquitito la hoja de trabajo, para que ustedes lo aprecien una vez más, es de cuidado, nada más, acá yo vengo posicionando mi pincel, hago los mismos movimientos del pétalo, me detengo, vengo hacia acá, giro el pincel, vuelvo a subirlo, me da para hacer el otro pétalo, aquí me tengo que detener, porque ya se me acabó la pintura, voy a ponerle únicamente un poquitito de luz, a donde terminé, vuelvo a iniciar, vengo con un movimiento hacia atrás, ahora hacia adelante, y hago mi pincelada, y vengo terminando acá, en punta, ahora sí, ya tenemos los elementos principales prácticamente terminados, nos falta únicamente los centros, y nos falta un poquito más de follaje, vamos a dejar mi pincel de tres cuartos de pulgada de lado, y vamos a tomar, puede ser un pincelito de brocha seca, este es un pincel especial para trabajar fondos de, centros, perdón, de flores, pero si usted no lo tiene, usted puede conseguirse un pincelito redondo de brocha seca, y le va a poner en la mitad, amarillo, y en la otra mitad, un verde profundo, y lo viene a descargar, presionamos un poquitito, para que él se empreine muy, muy bien de pintura, y en este caso, como yo lo que tengo es un óvalo, pues yo voy a trabajar igual, no voy a trabajar circular, sino dándole la forma, al centro que yo quise, haber dibujado anteriormente, y hacemos golpecitos, acá, hasta rellenar el espacio, ven, este pincel es especial, para hacer este tipo de, de centros, vamos a bajar un poquito aquí, para que nos rellene muy, 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 muy bien, y lo vamos a dejar por ahí, aquí en la parte amarilla, yo voy a poner un poquito de blanco, para darle, acentuar más bien, las luces, y voy a hacer golpecitos, acá, en la parte de arriba, ven, y vengo girando por aquí, para que se nos vea, mucho, muchísimo más, completo, ok, ahora sí, vamos a dejar, este pincelito de lado, y voy a retomar, el que tenía anteriormente, de tres cuartos de pulgada, para trabajar con los tallos, y los follajes, de las medias que tenemos arriba, de las medias de flores, que hemos elaborado arriba, cargamos verde, de profundo y amarillo, vamos a matizar un poquito, vamos a poner en el amarillo, un poquitito de frambuesa, y vamos a sacar, el tallo de esta por acá, vamos a hacerlo con movimiento, para este lado, esta otra igual, verdad, porque si no nos van a quedar, como levitando, nos van a quedar ahí sueltas, y no queremos eso, queremos una composición, muy muy completa, aquí vamos a sacar, dos hojitas pequeñas, que van a venir con caída, acá, una aquí, otra aquí, vamos a meter cuatro, nos caben perfectamente, yo continúo aquí, y amigas, recuerden siempre, nuestras clases, estamos en Guadalupe, en Cartago, en Desamparados, y recuerden también, visitar nuestra página, en Facebook, Pincelarte Guadalupe, acá, y aquí, vamos a ir, terminando, nuestra composición, del día de hoy, bueno amigas, de El Tiempo, se nos ha ido, continúen ustedes, con más del programa, y la próxima semana, venimos con más, bendiciones, Hola a todos, soy la doctora Andrea González, de Sonrisa para Todos, y hoy les voy a hablar un poco, de lo que son, los puentes dentales, con este modelito, que tenemos acá, me voy a ayudar, a explicarles, que un puente dental, consiste, en una estructura, que hoy en día, puede ser hecha, de metal porcelana, o circonio, que son materiales, que similan, las características del diente, y el puente, consiste realmente, en agarrarnos, de una estructura, y de otra, para usar los depilares, de manera de reponer, una o varios dientes, que se han perdido, en este caso, pueden notar acá, que tenemos, las dos estructuras, que les mencioné anteriormente, para reponer una, que hace falta, acá lo pueden ver, este tipo, de trabajos, los realizamos acá, y recordarles, que todos son fijos, van cementados, y pegados, espero, que les haya gustado, el consejo, y los esperamos, acá, si tienen alguna duda, pueden llamarnos, al 4010-3333, hasta luego, el whatsapp, 8 8 7 5 8 4 0 5, está a su servicio, y disposición, para dudas, y consultas, con respecto, a más, más, es una línea, de productos, para porcelana fría, así que entonces, para más información, 8 8 7 5 8 4 0 5, y continuamos, con el programa, hola, querida familia, mire, aquí, precisamente, les agradecemos, o le agradezco, el abuelo, la entrada a sus hogares, y hoy, este en mi casa, su casa, que hoy, voy a comenzar, a darle, y enseñarles, postres, postres, con el producto, de super coco, el delicioso, ariquipe, ese ariquipe, que es conocido, como el dulce leche, aquí en Costa Rica, sabe que tiene, mire, tiene 3 diferentes, formas, de la ariquipe, mire, este, que es el de 450 gramos, especialmente, para los restaurantes, 220, y el pequeñito, que viene, en esta cajita, mire, para especialmente, las mamás, que sencillo, mire, viene 6, 2, 4, 6, pero es en la siguiente forma, no tienen ningún problema, si quieren llevar, sacan, y ahí están, 6 cucharitas, y es muy sencillo, sacarlo, mire, usted no es sino hacer, este voltea, y saca uno, el otro no es sino llegar, y le hace así, vea, aquí, este, que se ya se me metió aquí, lo sube, y lo saca, vea, aquí lo saca, y cierra la cajita, y lo guarda en la refrigeradora, entonces, vámonos a los postres, que les invitaba, bueno, mire, muy sencillo, aquí, esta es la famosa, recuerda, lo que llaman aquí, la galleta suiza, usted llega, coge, y lo unta, mire, en esta posición, mire, así en esta posición, y mire, que delicioso, aquí está lleno de coco, todas estas son cositas de coco, el famoso, y delicioso, postre de Ariquipe, muy conocido en Colombia, bueno, ese sería uno, quieren mostrar, les voy a mostrar el segundo producto, bueno, vénganse para acá, con todos los productos, aquí está, la galleta suiza, los prestiños, mire, y la gente que le gustan los prestiños, ahí tenemos otro, quieren también, le gustan los cachitos, o como se llamaría eso, cachitos, ese exactamente, lo rellena, y ahí tienen un postrecito, como ven, el delicioso Ariquipe, que es súper coco, el nuevo, producto, de la familia, de Trolulu, todo lo tenemos, precisamente, para que ustedes disfruten, no olviden, también, los dueños de restaurantes, oiga, los dueños de restaurantes, saben, que les puedo recomendar, el queso, derriten el queso, le ponen encima el Ariquipe, y es un postre delicioso, bueno, en la próxima, saben que lo voy a hacer, les voy a traer los famosos hijos, y el Ariquipe, encima del queso, bueno familia, como la ven, todo esto está a su disposición, almacenes del Rey, en las cadenas de Walmart, ustedes lo consiguen, consiguen el producto, también se hacen, en todas las confiterías, y en todo el país, bueno familia, acuérdense, que el abuelo Trolulu, siempre, les manda, fuerte abrazo de oso, hasta la próxima, y el abuelo Trolulu, Hola amigas, bienvenidas a Escuela de Lencería, hoy con el proyecto de la camiseta masculina, la camiseta deportiva. Bueno, aquí tenemos lo que es la camiseta, el detalle de la camiseta más que nada está en la parte de la espalda, es un proyecto que me han solicitado bastante, entonces bueno, lo traemos acá, es un proyecto muy fácil, quiero que vean que el detalle está en la bocamanga, que es bastante amplia, y lo que le llaman escote deportivo o esqueleto, las tallas son Small ML XL 2XL, el patrón ya está de venta en la academia para que usted lo adquiera o por medio de correo. Muy fácil, simplemente son dos piezas, delantero y trasero, esta es la parte trasera, la que tiene la bocamanga más larga, vamos a quitar lo que es el patrón y trabajarla, preferiblemente trabajar estas prendas en este tipo de telas, son puntos licra delgados, verdad, que son delgaditos, porque la caída y el ajuste va a ser mejor, vamos a buscar el derecho de la prenda, y tenemos la parte delantera de la camiseta, ustedes van a ver ahora lo que es la camiseta confeccionada en el maniquí, es una camiseta que están solicitando bastante, entonces, a petición de las personas que la están solicitando, la traemos, aquí yo voy a cerrar un hombro totalmente, y el otro lo voy a cerrar dejando un pequeño pedacito sin coser, para venir a pegar lo que es el vivo, es muy sencilla de trabajar, como les digo, pero de igual forma, como todo lo que trabajo yo en el programa, me gusta trabajarlo paso a paso, para que las personas que se nos, que se nos unen al programa, y nunca han visto una confección, pues tengan igual oportunidad, que todas las personas que, pues ya tienen un poquito de conocimiento, aquí estoy cerrando, una bocamanga totalmente, perdón, un hombro, un hombro totalmente, la idea es pasarle overlock en estos terminales, en este caso vamos a pasar un zig zag, recuerden que la academia está situada en San José Centro, muy cerquita del parque Morazán, aquí estamos los días, martes, miércoles, jueves y sábados, en horarios de 9 a 12, y de 1 a 3 y 45 de la tarde, ese es el horario para el servicio al cliente, tenemos todo lo que son patrones, todos estos patrones, que ustedes ven que nosotros traemos al programa, los encuentran en academia, y muchos más, tenemos mucha, mucha moldería, bueno aquí lo cerré totalmente, vamos a abrir un pedacito, para iniciar lo que es la pegada del vivo, es un pedacito lo que necesitamos abrir, esta camiseta la pueden trabajar con, el escote en V, como lo van a ver ustedes en el maniquí, o lo pueden trabajar también con el escote redondo, el molde trae la facilidad para hacer los dos, de esta forma voy a quitar acá el piecito, y coloco el folder para colocar lo que es el vivo del escote, luego de colocar el vivo del escote, lo que vamos a hacer es, colocar, cerrar costados, y si lo hacen en V, hay que hacerle un, hay que hacerle un, una costurita en el centro, ustedes ahora cuando vean el, el, la prenda en el maniquí van a ver, que en el escote, el trae, un, un, un piquetito, no es un piquetito, es lo que le llamo yo, un atraque, las que conocen un poquitito de costura, pues si me van a entender, y saben que significa un atraque, ok, aquí lo tengo con puntada recta, la del maniquí es, escote redondo, eh perdón, escote en V, este lo vamos a trabajar en escote, redondo, vamos a trabajarlo, de tal forma que ustedes puedan ver, como se trabaja, cuando lo trabajamos con el folder, simplemente lo vamos a poseer normal, el atraquito se le hace, de último, ya cuando la prenda está totalmente terminada, le vamos a hacer ese atraquito, bueno, aquí yo remate, muy bien remate, bueno, les recuerdo, nuestro número de teléfono, 8720-5656, para mayor información, de talleres, de todo lo que son los cursos, dinámicos, temáticos, que tenemos en la academia, quiero que vean, vamos a ver si nuestro compañero, nos enfoca, unos maniquís, que tengo aquí a mi derecha, que son unas prendas, son unas pijamas, que se van a dar, en un seminario, con máquinas, vean que belleza, vamos a trabajar, esas tres, pijamas, en un solo día, yo les voy a estar dando, la fecha, próximamente, pero las que vengan, al seminario, se les va a regalar, dos patrones más, que va a ser, la bata de dama, y se les va a regalar, la bata infantil, o sea, vienen a confeccionar, tres patrones, el seminario va a ser, todo el día, va a ser viernes, nada más les quedo, debiendo la fecha, trabajan los tres patrones, en la academia, y se les va a regalar, dos patrones más, 8720-5656, o nuestras páginas, en Facebook, yo aquí, voy a pegar, el vivo, de el escote, voy a trabajar, el vivo, de las bocamangas, y vengo a cerrar, costados, lo que llevan, a parte baja, es un dobladillo, con cover, la que no tiene cover, lo va a hacer, con doble aguja, yo en el próximo segmento, la voy a trabajar, la voy a traer, ya casi terminada, y voy a dar inicio, con el siguiente proyecto, voy a traer, cositas muy mínimas, porque todo esto, ya ustedes lo han visto, pero, para las alumnas nuevas, tengo que explicarles, el atraquito, y, este, detallitos, verdad, ok, aquí yo tengo ya, lo que es, el escote, pegado con el folder, así que, este, la continuamos, en el siguiente segmento, bueno amigas, espero que el proyecto, del día de hoy, les haya gustado, y que sea de mucha utilidad, para todas ustedes, en una próxima, vamos a estar trabajando, la camiseta deportiva femenina, así que, espérenla, ya llegamos al final del programa, yo me quedo por acá, y usted le espero mañana, a las 4 y 30 en punto, acá en Extra TV 42, en su casa, Mujeres del 2000, que Dios me le continúe bendiciendo, hasta mañana. Mujeres del 2000, Mujeres del 2000,